hola qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a huerto fácil y familiar en esta ocasión tenemos un vídeo muy pero muy especial donde estaremos hablando de de un súper pero súper abono así es un súper abono amados amigos queridos amigos y es aquel que se extrae de el bambú así es vamos a estar hablando acerca de este súper abono que ayuda a través de las hormonas de crecimiento que tiene el bambú para que tus plantas puedan tener una increíble o una excelente producción y fortificación y puedas también en el tiempo de que está floreando pueda sostener y cuajar la mayoría de flores que tiene pues tu plantación de tomate de chile o de cualquier tipo de planta que tú estés pues queriendo que se mantenga la floración se mantenga el follaje y cree más follaje también para así seguir aumentando la producción en este caso nosotros acá estamos trabajando con una tomatera y pues vamos a empezar ya a regar este folial orgánico libre de químicos libres de pesticidas y pues amigable con el medio ambiente y con nuestra salud así que aquí te invitamos en esta hora a que puedas utilizar esta sustancia elaborada a base de bambú donde tú cortas pues las hojitas de bambú la madera perdón del del bambú tú la cortas en pedazos aproximadamente de 25 30 centímetros las colocas en una cubeta como la que tenemos por acá y la deja reposar durante aproximadamente 15 días hasta que despida la sustancia las hormonas de crecimiento y va a dar un color como este un color ámbar hasta que pues haya despedido es toda la sustancia del bambú entonces tú puedes retirarlo algunos se la mezclan con melaza pero así 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 también la puedes utilizar y es sumamente efectivo te lo recomiendo y pues por cada litro que tú vas a utilizar te recomiendo de que utilices por ejemplo si tienes un envase así como este de 500 miligramos de 500 miligramos entonces te recomiendo que utilices un tapón por cada litro un taponcito de estos por cada litro que ocupes en este caso nosotros vamos a estar ocupando cinco litros van a ser cinco taponcitos de estos esto ayuda como te digo para cubrir la función del folial y así mismo también ayuda para el desarrollo de nuevo follaje para el sostenimiento de la floración y el cuaje de los frutos que ya vienen saliendo y de esa manera tener una mayor producción así que vamos a empezar acá ya a fumigar y recuerda este es uno de los mejores abonos que tú puedes obtener si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que te suscribas vamos a seguir trayendo más vídeos como éste